Mañana culmina con el resto de las letras, hasta la Z, así que bueno, son cerca de 7.000 por días las que tenemos que entregar, así que invitamos a todos que se lleguen acá a la vieja estación para que puedan entregarle en mano, porque esto es una decisión de nuestro gobierno de entregarle a cada persona. No existen intermediarios, no existen ningún tipo de organización, nada por el estilo, así que tienen que venir acá a retirar su tarjeta. Con respecto a lo que es la compra en sí, ¿qué es lo que se puede comprar con esta tarjeta? Todo lo que sea alimenticio, todo lo que pueda, les alcance para, por supuesto les damos la iniciativa para que puedan comprar los mismos productos que venían en los bolsones, así que bueno, eso lo va a ver cada persona, pero tiene que ser alimenticio. ¿No artículo de limpieza, no de bazar, por ejemplo? Y decimos que no, porque esta canasta es comer en casa justamente, así que tiene que ser todo alimenticio. Estamos poniendo énfasis en que no sirve para comprar bebidas alcohólicas, ningún otro tipo de cosas, sino que solamente para productos alimenticios.